Música Nunca olvidaré aquel día cuando me salí del rancho Fui buscándole a la vida, andamos en el gabacho Tenía sueños, muchas metas, dije yo voy a lograrlo He batallado la neta, pero ahorita ando triunfando De hecho aquí paso hoy de Hidalgo y dije saldré adelante Estas arriba están todos, cuando empiezan no ves nadie Igual ayudo a quien sea, aunque a veces mal me paguen Primero son mi familia, siempre defiendo mi sangre Ese año 2021, 28 de agosto duele Mi viejo se fue pa'l cielo, imposible no llorarle Me sirvieron sus consejos y feliz se fue mi padre Vuelvió que he llegado lejos, gracias a él por enseñarme Tengo mis hijos, mi esposa, mucho quiero agradecerle Me apoyan todas las cosas, decisiones importantes Hermanos, sobrinos, pila el gran apoyo responsables Cortes Rufín son las letras que más y más sobresalen Vivo en Houston y las puertas de mi casa siempre se abren Tierra caliente en mis fiestas para que los cuacos bailen Las modelos nunca faltan y unos disparos al aire Yo no me visto de marca, aunque pa' eso hoy más me alcance A San Judas le agradezco, me da muchas bendiciones Compa Enrique Vizcaíno me brindo apoyo muy grande Arturo, él es mi sobrino, siempre fiel y aquí en mi mente Difícil aquel camino, pero aquí estamos bien fuertes Las trocas modificadas porque puedo, me doy gusto Yo soy de apodo el Bucana, el Misa, el Cortés por cierto Chotispa Hidalgo es mi tierra y la vida la disfruto Si a tus sueños bien te aferras, te aseguro llegas alto